¡Ninjas cerebrales! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida oficial al curso de técnicas de lectura, el curso gratuito en donde vamos a mejorar la concentración, la comprensión, retención, la velocidad y todo lo que conlleva una estrategia para leer de forma inteligente. Como saben, ya hay algunas lecciones disponibles en este curso, seguramente ya habrás visto alguna de esas. Así que formalmente en este video quiero contarte de qué trata todo el curso gratuito de técnicas de lectura y un regalo que tengo para ti. Así que ¡comencemos! En el canal principalmente hablamos de técnicas de estudio, lectura, memorización, productividad, ejercicios para el cerebro y todos estos temas. Y a mí me gusta mucho serializar el contenido, es decir, no les lanzo técnicas al azar de todos los temas al mismo tiempo o mucha información. Me gusta crear cursos específicos por temática para que ustedes vayan aprendiendo mediante una metodología paso a paso, para que eso les asegure un buen resultado. Por ejemplo, en el canal una de las series más exitosas es el curso gratuito de técnicas de estudio, que es un paso a paso de las mejores técnicas para que puedas estudiar mejor. Lo mismo con el curso gratuito de técnicas de memorización. Y ahora ya tenemos el curso gratuito de técnicas de lectura, para que tengan técnicas de todos los tipos mediante un paso a paso. Ahora quiero explicarte de qué trata este curso. El objetivo es que aprendas a leer de forma efectiva en tu vida, estudio, carrera o profesión aplicando técnicas de lectura de diferentes tipos. Esto es porque hay muchas dificultades de aprendizaje en relación a la lectura. El aburrimiento o desinterés por la lectura, el no comprender lo que lees, olvidar lo que leíste, leer bastante lento o sentir mucha dificultad en el proceso. Por eso este curso gratuito estará dividido en cinco fases. La fase número uno se llama objetivos lectores. Aprenderás a crear un buen objetivo de lectura y vamos a detectar cuáles son los errores más comunes al leer, para que puedas eliminarlos pronto. La fase número dos se llama prelectura, que trata de planificar cualquier tipo de lectura para que puedas concentrarte mejor y comprender de forma adelantada. La fase número tres es la comprensión lectora, en donde veremos técnicas para encontrar las ideas principales de cualquier texto, y que puedas entenderlas sin necesidad de releer tanto o de aplicar la repetición masiva, o cualquier técnica inefectiva que te haga sentir dolor o aburrimiento. La fase número cuatro es la retención lectora, en donde veremos técnicas para que puedas recordar a largo plazo lo que lees, sin que sientas que se te olvida todo de forma rápida. Y la fase número cinco es la velocidad, en donde veremos técnicas para procesar de forma más ágil el texto. Y aquí vamos a priorizar mucho la comprensión, porque a través de un entendimiento rápido de las ideas es como vas a poder leer de una manera más rápida. No vamos a descuidar ningún pilar de la lectura. Esto es porque existen muchos mitos de lectura, que leer más rápido a costa de la comprensión, que repetir una y otra vez el texto o releerlo para recordarlo, que si la subvocalización es buena o mala o la lectura en voz alta, que si leer libros físicos o digitales, que esta técnica no me funciona o que leer no se me da, que estoy muy viejo para leer mejor. Estoy cansado jefe. O que estoy muy joven y prefiero procrastinar. Significa ser cool y hacerse notar. Que todo me distrae al leer. Neto, me lo juro. Que mis pensamientos no me dejan leer. Agua en mi mente. Que porque no tengo sangre saiyajin para poder leer. Eres un insecto. O que tengo una pereza de nivel 25 mil y no quiero mover ni un dedo o ni un pensamiento. A ver, a ver, a ver ya. Existen muchos mitos, problemas, dificultades y excusas en la lectura. Así que en este curso vamos a aniquilarlas todas. No importa tu edad, situación actual, a qué te dediques, qué problemas hayas tenido en el pasado en la lectura, en este curso gratuito vas a aprender a leer mejor sí o sí. Te sentirás como un super saiyajin al leer. Te sentirás como Bruce Lee leyendo ágilmente. Te sentirás como Sherlock Holmes encontrando las ideas principales del texto. Te sentirás como Tanjiro Kamado utilizando la concentración total. Sentirás como tu cerebro desarrolla músculos en los músculos. Te sentirás como un ser invencible capaz de leer cualquier tipo de libro. Y con la práctica tus habilidades lectoras irán evolucionando. A tal grado que quieras devorar todo el conocimiento que te pongan delante. Y te conviertas en un ninja cerebral nivel ultra hiper mega recontra instinto. Con un poder mental superior a 100 mil. Así que es hora de leer y tomar acción. No se vale procrastinar. O tendrás pesadillas conmigo hasta que te pongas a leer. Ya que estás de acuerdo con esto te explico las reglas del curso. Primero que nada quiero que sepas que este curso gratuito de técnicas de lectura tendrá un promedio de 30 lecciones. Todas estarán disponibles en el canal a través de esta misma serie. Siguiente punto. ¿Cómo puedo participar en el curso gratuito de técnicas de lectura? Para participar en el curso tienes que seguir tres pasos. El primero es suscribirte a este canal y activar la campana de las notificaciones para que te enteres cada que salga una nueva lección de este curso. El paso número dos es que te registres en esta página pablolomeli.com diagonal técnicas de lectura. Y aquí puedes descargar una guía gratuita de técnicas de lectura. Así tal cual. Es una guía gratis que escribí para ti para que tengas la explicación de las técnicas de lectura y te sirva como un recurso de apoyo con este curso gratuito. Y te la regalo para que digas, ah, pero qué buen servicio. ¡Qué buen servicio! En esta guía encontrarás el funcionamiento de este curso junto con las técnicas esenciales de cada uno de los pilares que te hablé del curso de lectura. Y además incluí ejemplos de cada técnica para que puedas practicar. Y además por correo recibirás noticias mías cada que salga una nueva lección de este curso. Por eso decidí crear este regalo para ti como agradecimiento de que eres ninja cerebral, de que formas parte del canal y de esta familia. Y que además te sientas a gusto en esta serie, en el modo ninja. Así que recuerda que puedes descargar la guía gratuita de técnicas de lectura en esta página. También te la dejo haciendo clic aquí arriba y debajo en la descripción de este video. Y el paso número 3, el más importante, disfruta de este curso, toma acción y deja de procrastinar. O te las verás con el modo ninja. Y esto es todo, estimados ninjas cerebrales. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes estas técnicas. Recuerda también que ya hay algunas lecciones disponibles en el curso. De hecho, si vas al canal, en la lista de reproducción que se llama curso de técnicas de lectura, ahí encontrarás las lecciones disponibles. De todos modos, te dejo el acceso a esta lista igual debajo en la descripción. O haciendo clic aquí arriba. Ahora es tu turno, te dejo el acceso a las primeras lecciones. Aquí te puedes suscribir de este lado. Y por último, ponte a leer, no seas gorila.